La novembrina y su santo San Martín Llevamos alegría sin fin hasta sus playas marinas Y en su sola vespertina se mira la mar serena Luego la mujer morena por el camellón pasea Y el negro que la desea Así eres tu carta quena Vamos a acompañarlo con las palmas Agachem, agachem 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 Por eso te digo que mi negrita consiguiarán más Con la pollera colora Ay, como se atunquea Esa negrita soledad Con la pollera colora Con la pollera Con la pollera más y colora Con la pollera colora Con soledad Yo me voy de soledad Con la pollera colora ¡Ah! ¡Mi piedadita! ¡Los saltos! ¡Llego ya! Y, ¿vale, más o menos?, léchanos a ustedes ¡Lo enemío, Jason! ¡Mirá! ¡Ah! ¿Aquí tiene queercarte? ¿Suscríbete? Como ese cara Ya se mueve Ya se mueve Si es que se mueve Mis ma... Me van a... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!